Si no tengo activo amor, yo no veo a nadie más Tú no mantienes lo que a mí me encanta Que te abro de su mano, mami te hagas el mono Qué rico te queda, se me llama Mami, qué rico te queda pa' ti si tu roja a mí me modela Lájalo del pelo, le doy lo que quiera conmigo Está ready, le compro botella Me quiero perderme en ti, como me pierdo con las picas Má, tú estás rica y la matura de mi silla Yo quiero sentir lo que con otra no existe Má, dime qué me hiciste, no me la me dijiste Si no tengo activo amor, yo no quiero a nadie más Tú no mantienes lo que a mí me encanta Que te abro de su mano, mami te hagas el mono Qué rico te queda, se me llama Aprovechame, manifréchame, tómame reina lo que quieres Tú te quedas bien, le compré las flores Si sos más de tres y cien con olor a Chanel Chica, báilame, perréame, que yo quiero perderme Tú pierdes que te va a hacer Si eres mi reina y yo tuve Si no es contigo amor, yo no quiero a nadie más Tú nada más tienes lo que a mí me encanta Ya estáiliad Black fuckingре a la cama Canta pro Vamos, mami te hagas el mono Qué rico te queda, se me llama Las 영as y maras,certuras de novedades No tengo esperanza, te veas Es el nombre malo si no es contigo amor, yo no quiero a nadie más Tú nada más tienes lo que a mí me encanta Que te muevas el mundo Mami te hagas el mundo Que el cocineta te pillamos